De la 51, se pasan para acá por favor. Muy bien, buenos días, vamos a continuar. La Secretaría de Infraestructura, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro S.C.M.L.I., Residencia General de Conservación de Carreteras. Acto de fallo, que se formula de conformidad con los establecidos en los artículos 39 y 39 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma, correspondiente a la Administración Pública Nacional, Número E.D.O., guión 009957, guión E.S.61, guión 2019, relativa a conservación periódica mediante riego de sello del kilómetro 50 más 500 al kilómetro 60 más 3 ceros de la carretera Terpícuma-Satlán, tramo del piso límite de estado de Nayarit con Sinaloa, con una meta de 9.5 kilómetros en el estado de Nayarit. A continuación, le da la lectura del licenciado Adán. La ciudad de Nayarit, siendo las 11.40 horas del día 17 de mayo del 2019, de acuerdo con la cita notificada de los visitantes mediante el piso número 6.1.7.204.4.336 de fecha 10 de mayo del 2019, y mediante correo del portal de Compranet para conocer el fallo de esta secretaría, se reunieron en la sala de juntas del Centro S.C.T. Nayarit, ubicada en Avenida Tecnológico Oriente, número 4300, Colonia Puente de San Jairitano, código postal 63.194, edificio A, planta baja, las personas físicas y orales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta. Preside el acto el ingeniero César Carrillo Montión, subdirector de Comunicaciones, en representación del director general del Centro S.C.T. Nayarit, facultado mediante oficio número 6.17.404.390, diagonal 2019, y de fecha 13 de mayo del 2019, actuando en nombre y representación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con el conocimiento de la Secretaría de la Función Pública. En este acto se hace constar el mismo inicio con la aventura del fallo correspondiente a la convocatoria a la licitación anteriormente referida, entregándose al final copia de la presente acta y del fallo a los licitantes que asistieron a este acto, y que acusan recibo con su firma. A los demás asistentes se hace entrega solo de copia de la misma. Conforme al resultado de la evaluación de proposiciones anteriormente describida, se determina como ganadora de esta licitación, la proposición presentada por la empresa Asociación en Participación, formada por Silobial S.A. de C.U.B. y Construcciones A.R.O.S. S.A. de C.U.B., cuyo importe de la proposición es de 6.291.630 pesos con 44 centavos, sin incluir el impuesto al valor agregado del 16%, y un importe de 7.298.291 pesos con 31 centavos, incluyendo el impuesto al valor agregado del 16%. El presente fallo surte efecto para Asociación en Participación, formada por Silobial S.A. de C.U.B. y Construcciones A.R.O.S. S.A. de C.U.B., de notificación en forma, y por ello se compromete y obliga a presentar el documento vigente expedido por el SAT, en el que se emita opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, conforme a lo señalado al respecto en la convocatoria a esta licitación, así como afirmar el contrato respectivo y sus anexos a las 13 horas del día 21 de mayo en las oficinas de la Unidad de Asuntos Jurídicos, ubicadas en Avenida Tecnológico Oriente Nº 4300, Colonia Puente de San Cayetano, Código Postal 63.194, Edificio A, segundo piso, en donde además deberá entregar las garantías de cumplimiento y anticipo en su caso, conforme a lo dispuesto en la convocatoria a la licitación, en su cláusula sexta y antes de la firma del contrato respectivamente. Además, deberá presentar la póliza por seguro de daños a terceros por el monto referido en la convocatoria a la licitación, en su cláusula decimasegunda, inciso y. Antes de dar inicio con los trabajos que serán el día 27 de mayo del año 2019, los cuales tendrán una duración de 74 días naturales. Para la entrega del inmueble a los que se refiere el artículo 52 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, deberá presentarse el día 23 de mayo del presente año, a las 10 horas en el kilómetro 50 más 500 de la carretera Tepín-Mazatlán, en el municipio de Tepín, en el estado de Mayerín, ha percibido de que en caso de que no se presenten, se considerarán los inmuebles oficialmente puestos a su disposición. Conforme lo dispuesto en la base segunda de la convocatoria de la licitación, se comunica a los participantes que las proposiciones desechadas durante la licitación podrán ser devueltas a los licitantes que los soliciten, una vez transcurridos 60 días naturales contados a partir de la fecha de este fallo. Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, a continuación, firman en presente documento las personas que intervinieron en este acto de la convocatoria. Se informa a los licitantes que de la presente acta se verá copia a la Dirección General Normativa correspondiente para su conocimiento. Es cuanto. Gracias. 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 Gracias.